Hola, en este vídeo vamos a aprender a resolver cubiertas inclinadas, hallar cada uno de los paños o faldones de estas cubiertas inclinadas. Como veis me dan una vista en planta, una casa en planta y me piden resolver estas cubiertas con los datos de que esta línea de aleros son todos horizontales y están a la misma altura. Me dicen también que los faldones de cubierta tienen la misma pendiente, no me dan la pendiente, pero si me dicen que es la misma, en planta se resuelve de la misma manera. Y también como veis estos aleros que forman la cubierta forman 90 grados en este caso en concreto. Así que eso va a facilitar la solución. El primer paso va a ser numerar los aleros. Como veis del 1 al 10, tenemos 10 aleros. A continuación, por ser todos los faldones con la misma pendiente, vamos a hallar las bisectrices de cada par de aleros. Es decir, comenzamos con la bisectriz de 1, 2. Para ello, hacemos centro en el vértice donde se cortan, dibujamos un arco con un radio cualquiera que corta a los aleros en dos puntos que van a ser centros de otros dos arcos. Estos dos últimos arcos tienen que tener el mismo radio, sean o no iguales al primero. Estos dos arcos se cortan en un punto que unido con el vértice me da la bisectriz. Esta bisectriz, como es la de los aleros 1 y 2, la voy a numerar así. 1, 2. Esta bisectriz va a ser una limatesa de la cubierta que estamos buscando. A continuación, vamos a hacer la bisectriz de 1, 10. Como hemos dicho antes, todos los aleros forman 90 grados entre sí. Así que no hace falta seguir haciendo bisectrices, simplemente sabemos que a 45 grados están las bisectrices, por ejemplo, de 1, 10. Ahí tendríamos la bisectriz de 1, 10, que corta a la de 1, 2 en un punto. Pues bien, lo que hacemos para hallar la nueva dirección es tachar el número que se repite. En este caso se repite el 1 y nos quedamos con los otros dos, 2 y 10. Así que la línea continuaría con la bisectriz de 2 y 10. Como en este caso son paralelas, pues la bisectriz va a ser paralela también desde el punto de corte de las anteriores. Ahí tendríamos una línea, otra limatesa, puede ser cumbrera o si no es la más alta, puede ser simplemente un caballete. Y la numeramos con los números que la forman, 2, 10. A continuación vamos a seguir por las zonas estrechas de la casa, como veis, por la de la derecha, haciendo la bisectriz de 8, 9 y la de 7, 8. Estas dos bisectrices se cortan en un punto y vamos a proceder de la misma manera. Tachamos el número que se repite, en este caso el 8, y nos quedamos con los otros dos, el 7 y el 9. Así que la cubierta continuaría con la bisectriz de 7, 9. ¿Qué pasa? Como antes, son paralelas, así que la línea continúa paralela a 7 y paralela a 9 también. Si son paralelas, la línea va a continuar paralela y si no lo son, la línea va a continuar con la bisectriz que forman. Bien, y la numeramos también, 7, 9. Vamos a continuar, como hemos dicho, por las zonas estrechas. Así que ahora comenzamos con el lado izquierdo haciendo la bisectriz de 4, 5 y la de 3, 4. A 45 grados las dos, se cortan en un punto, las numeramos, tachamos el número que se repite, en este caso el 4, y nos quedamos con los otros dos. En este caso con el 3 y con el 5, que al igual que en los dos casos anteriores, sucede que son paralelos. Así que la línea de caballete que continúa va a ser paralela también. Bien, vamos a ver cómo se encuentran estas tres partes de la cubierta. La numeramos, como veis, también 3, 5. A continuación, seguimos haciendo bisectrices. Vamos a hacer la bisectriz 2, 3, que corta a la 3, 5 en un punto y hacemos como siempre. Tachamos el número que se repite, en este caso va a ser el 3, y nos quedamos con los otros dos, con el 2 y con el 5. En este caso no son paralelos, ni tampoco se cortan. Así que lo que tenemos que hacer es, como veis esta es la dirección 2 y la dirección 5, vamos a tener que prolongar el 2 hasta que corte al 5. Lo prolongamos hacia abajo hasta que lo corte y por ese punto, uniendo el punto de intersección anterior y este, voy a tener la siguiente bisectriz. Comprobamos que es realmente a 45 grados. Eso significa que estamos trabajando bien. Esa es la siguiente bisectriz con la que nos vamos a quedar desde el punto de intersección hacia la derecha y la numeramos, 2, 5. Seguimos con la siguiente bisectriz, la de 5, 6, que corta a 2, 5 en ese punto que veis. Hacemos como siempre, tachamos el número que se repite y nos quedamos con los otros dos. Tachamos el 5 y nos quedamos con el 2 y con el 6, que como en casos anteriores son paralelas. Ahí las veis. O sea que la línea que van a hacer desde ese punto de intersección va a ser paralela a ellas también. Paralela a 2 y paralela a 6. La dibujamos. Bien, ¿cómo seguir aquí? Pues vamos a seguir haciendo bisectrices. Numeramos, la ponemos con el 2, 6, esta línea que sí que parece que va a ser la cumbrera, es decir, el caballete más alto de toda la cubierta. Hacemos la bisectriz de 6, 7, que corta a la 7, 9 en un punto. En ese punto la dirección que va a seguir va a ser, tachamos el 7, que es el número que se repite en ambas, y nos quedamos con el 6 y con el 9, que como veis forman 90 grados y no se cortan. Así que me va a tocar, como en el caso anterior, prolongar el 6 hasta que corte al 9. Y en ese punto de corte, por ahí va a pasar la bisectriz que estamos buscando, que la vamos a unir con el punto de intersección anterior. Donde esta línea que acabamos de hacer corta a 2, 6, voy a tener otro punto importante de la cubierta, ya estamos cerca de terminar, donde se cortan 2, 6 y 6, 9. A continuación tachamos el número que se repite, que es el 6, y nos quedamos con los otros 2, con el 2 y con el 9, que como veis también son perpendiculares y tampoco se cortan. Me toca, como en casos anteriores, prolongar el 9 hasta que corte al 2. En un punto que unido con la intersección anterior me va a dar la bisectriz. Como veis también queda a 45 grados. En estos casos no voy a tener ni callar la bisectriz, simplemente unirla con el punto de intersección, pero va a coincidir con que es la bisectriz. Aquí va a estar 2, 9, que corta a 2, 10 en un punto y hacemos como siempre. Tachamos el número que se repite y nos quedamos con los otros 2, con el 9 y con el 10. Y como veis esa va a ser la bisectriz, la lima olla en este caso, de los aleros 9 y 10, que conformaría la última arista de la cubierta. Ya tendríamos la cubierta terminada, ya con una línea más gruesa, vamos dibujando las líneas definitivas. El caballete 2, 10, la lima olla 2, 9, la lima tesa 2, 9, perdón, era la lima olla 9, 10, la lima tesa 6, 9, el caballete 7, 9, la lima olla 6, 7, la lima olla 6, 7, la cumbrera 2, 6, la lima tesa 5, 6, la lima tesa 2, 5, como hemos dicho, nos quedábamos solo con ese tramo. La lima olla 2, 3, lima olla son hacia adentro, lima tesa hacia afuera, lima tesa 3, 4, lima tesa 4, 5, caballete 3, 5, caballetes horizontales y hacia afuera, no siendo los más altos. Y ya únicamente nos faltaría repasar también la línea de aleros para tener el ejercicio completamente terminado. Resolución de una cubierta, una cubierta muy sencilla, con aleros formando 90 grados, horizontales y a la misma altura y todos los faldones de igual pendiente. Así que nada, espero que lo hayáis comprendido bien, que os haya resultado útil. Si es así, no te olvides de suscribirte al canal, de hacer like y si nos quieres apoyar que sepas que lo puedes hacer a través de los super thanks de YouTube, haciéndote miembro del canal o bien a través de Patreon. En cualquier caso, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Un saludo! Gracias. 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 Gracias.